Venimos de la región mixteca, para ser exacto, de Acatlán, de Osorio, Puebla. Venimos todos los años nosotros, venimos cada año en estas fechas próximas a la conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe, a ofrecerle el agradecimiento de todo lo que nos ha dado. Venimos porque tenemos la fe en la Virgen, no venimos a exigirle un milagro, simplemente agradecerle por cómo estamos, la vida que nos ha dado, los milagros. Todos cuando llegamos se nos acaba el cansancio, venimos cansados, chocados por el tráfico, por todas las inclemencias que venimos sufriendo y cuando entramos sentimos como si nos fortaleciera, nos dieran ganas de venir más, se nos acaba el cansancio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!